vamos a ver vamos a ponernos en el supuesto de que me gustaría invadir este edificio evidentemente necesito dinero para ello que no en absoluto, pero ya que está el cajero aquí y siempre se me olvida que tengo que sacar los dineros pues no está de más vamos a ver como puedo entrar aquí vale, eso promete ajá, ya está la solución Spiderman siempre es la buena vamos a ver que más hay por aquí arriba porque tiene pinta de que es por... eso debe ser lo que... donde debo llegar, supongo torre, es esto tengo que llegar hasta aquí arriba ah, bien, es un poco distinta a la otra no parece que haya guardias es una especie de desafío parkour extremo tengo que buscar el camino para llegar hasta ahí vamos a ver que los pandilleros estos de repente empiecen a atacarme no parece que vaya a haber mucha dificultad solo tengo que llegar hasta ahí arriba va a ser más fácil decirlo que hacerlo la torre está ahí por aquí no puedo subir voy a tener que engacharme aquí a los aires acondicionados ajenos tan cerca pero tan... espérate un momento ahí está, esta puerta no la he abierto todavía, ¿verdad? sigue el cable mágico está... un momento pero eso ya lo desactivé antes, no ¿no es el mismo sitio? cámara cuéntame tus secretos el cable... un momento el cable llega más lejos la madre que le pareo como esconden las cosas a postica vale, ya está ya lo tengo no lo había visto los grafitis de la gente cada vez son más estrafalarios tiene que haber algo con los códigos estos para móviles, ¿eh? totalmente tiene que haber algún misterio por ahí algún easter egg o algo el problema... últimamente en los juegos meten muchas cosas de estas y en el juego este más pero creo que mi móvil no es suficientemente avanzado para que reconozca los códigos esos como se llamen el mundo de los móviles, ya digo, para mí es un mundo nuevo y... y extraño es... es... es un idioma alienígena para mí cosas de ordenadores y eso puedo controlar pero... lo de los móviles ya... ya... ya lo dije en alguna ocasión es... es... es todo demasiado complicado y confuso vamos a ver ¿no tengo que hacer ningún minijuego para hackear esto? ¿eh? ¿qué estoy haciendo? ¿hac... ahora ha... ¿esto es para hackear en línea? ¿eh? no no las torres deben ser algún coleccionable no debe ser exactamente lo mismo que hice el otro día entonces debe ser algo nuevo a lo mejor me da acceso a lo del hackeo en línea porque justo me ha aparecido el hackeo en línea o a lo mejor simplemente me lo recuerdan para... para que me ponga a hackear a la gente ya que he sido hackeado con anterioridad pero... no... luego... luego... luego sí eso no creo que hackee por lo menos... a lo mejor si hackeo en línea lo hago en un vídeo aparte o algo así por mantener por lo menos un orden relativo te voy a robar el dinero, no te importa que no ah bueno, también puedo robar componentes me acabo de dar cuenta que voy con el arma por fuera voy con el arma sacada por la calle que estamos en América pero aún así está un poco mal visto de vez en cuando ¿cuál es tu problema? la gente está loca eso es... están en un estado de paranoia constante eso sí que lo han representado bien en este juego los americanos están en un estado de paranoia constante y en cualquier momento pueden... pueden explotar pueden ser víctimas de sus teorías conspiratorias y pierden el control de su cuerpo y a veces corren descontroladamente pero se piensan que están siendo perseguidos por el gobierno probablemente por algún tipo de agente invisible en las sombras que controla todos sus movimientos y cuando... de vez en cuando llegan a la conclusión a esa conclusión pierden el control y empiezan a salir por la calle descontrolado no ha sido... no tiene nada que ver con que iba yo con el arma sacada por la calle ya digo, estamos en América están acostumbrados a que de vez en cuando la gente vaya con el arma por ahí nada más que porque sí probablemente para cazar inmigrantes ilegales que es deporte nacional en América tienen ciertos días del año se dedican la gente a ir a la frontera para hacer tiro al plato con los inmigrantes que intentan... que intentan invadirles porque como todos sabemos en América cuando hay problemas todo se puede achacar a la inmigración absolutamente todo podrían intentar buscar solucionar los problemas pero también podrían decir que es culpa de los inmigrantes y ya está, no complicarse la vida y eso por lo visto mantiene al país unido así que merece la pena claro, ya ves, esa de ahí ya o ese de ahí ya sabe que algo ocurre ya está empezando a sentir la presión y se siente vigilado constantemente no, parece que se ha relajado por fin tengo mucha libertad y no sé qué hacer con ella es una sensación extraña tengo que volver a... no sé, creo que voy a hacer turismo desbloqueando las cosas estas del CTOS o algo o a lo mejor cabe otra posibilidad que a lo mejor no se supone que debería estar en esta zona todavía dejadme mirar el mapa solamente por si acaso tengo algún objetivo no tengo ningún objetivo mi vida no tiene sentido me están... no será el objetivo que tengo que hacer hackear en línea, ¿verdad? porque pues tampoco me apetece una cosa loca quería avanzar en la historia y tal pero aparentemente la historia tiene que ver que hackee a alguien en línea si solo supiera cómo se hace bajándose del coche seguro que no ya que estoy aquí cerca a lo mejor invadiría la torre del CTOS ah, esto me desbloquea lo pone ahí puntos de interés escondites y objetos coleccionables y tontúnicas vale, pues voy a hacer el hackeo en línea en el móvil supongo pero para camuflarme creo que voy a coger el coche este de las noticias que son bastante comunes y nadie se fija en el coche de las noticias llegó a estas alturas de la película ya nadie ve la televisión ya nadie se cree joder malditos empleados llaman a la policía y esto voy a tener que alejarme un poco voy a ir hacia la luz este vehículo para huir me acabo de dar cuenta no es el mejor del mundo a ver aquí estoy más o menos a salvo a lo mejor me hackearon de verdad uuuh, loco tengo que evitar por si no lo veis en el minimapa tengo que evitar los círculos estos amarillos que es donde me pueden detectar y ya estaba afuera pero ha aparecido uno delante mío de absolutamente nada lo cual es totalmente justo el camión de basura puede ser camuflaje definitivo pero no creo que voy a me voy a me voy a lo de las noticias va a ser la clave va a ser me voy a me voy a mantener creo que lo de las noticias va a ser la solución a todos mis problemas ¿te saqué? la verdad no sé cómo coño se hackea ah ah mira hay distintas opciones voy a hacerlo de hackeo en línea no veo por qué no la verdad es que más vale pronto que tarde solicitar hackeo cosa de hackeo supongo que si no tienes el juego conectado en internet no te saldrá esta misión directamente voy a hackear a la gente al azar mientras tanto ah espérate un momento que acabo de leer lo que pone arriba porque aparentemente estoy ciego y no sé leer tengo que esperar dos minutos para que encuentre un objetivo del hackeo en línea vaya pensaba que sería inmediato bueno espera tiempo de medio de espera puede que tenga que esperar dos minutos puede que tenga que esperar dos semanas voy a esperar un par de minutos si veo que esto no lleva a ninguna parte no sé cruzaré los dedos para ver si la historia avanza por algún motivo nada ningún contrato nada ningún contrato nadie quiere ser hackeado aparentemente lo cual por el motivo que sea me ha desbloqueado es una especie de contrato de conductor llevar a un tipo a un sitio una misión de la historia no será la típica carrera de taxi el truco en estos casos es evitar la vivienda me parece fantástico voy a dejarme ahí el camión de las noticias para futuro uso y voy a intentar voy a ver la misión de listera seguramente tenía que intentar hackear probablemente supone que tenía que haber hackeado pero la gente no está dispuesta a ser hackeada esta calle me lleva por el camino de la amargura hay que empezar a quejarse al ayuntamiento ya para que quite los puñeteros volardos estos tenemos que ser tecnológicos 100% y las calles si las podemos empezar a diseñar como las carreteras de tron mejor y los edificios necesitan más leds así verticales ya digo tenemos que avanzar como sociedad para hacer que la ciudad sea más la ciudad de tron vale conductor de asiento trasero si no me vuelven a hackear estaría bien voy a acercarme con cuidado no voy a hacer que me hackeen de repente bien progresando la misión de hackeo anterior tenía que ser de mentira porque ahora llegamos tarde a me gustamos el coche rojo de antes no parece que tenga tiempo así que hay que conducir a un tío a X sitio y probablemente la misión de hackeo me ha interrumpido y ahora tendremos menos tiempo para hacerla o algo así a lo mejor es lo que está intentando hacer en la historia vamos a saltar un poco por el puente que siempre es interesante y creo que ah no tengo que llegar a X sitio las persecuciones policiales tienen tres fases evitar el escáner que es lo que ya estoy acostumbrado porque doy la alarma la alarma social se dispara cuando estoy presente aparentemente que me persigan y escapar del sitio no, sí, sí ah, que es que me persiguen ya porque sí ¿por qué? no tienen pruebas de que haya robado el coche no he saltado ninguna alarma como suelo hacer esto tiene pinta de que la policía me va a perseguir quiera o no ah, no, no, no tengo que evitar que me detecten vale, bueno estoy haciendo un buen trabajo por ahora que las carreteras sean súper rectas la verdad es que ayuda y esto ha sido todo gracias a coger al coche rojo porque como todos sabemos corren más esto con un coche que no fuera rojo no lo podría haber hecho esto está muy puesto a posta ese policía ahí no tenía que estar ahí eso nos pasa por tener que recoger gente en las cafeterías locales está el policía comiendo donuts y hemos entrado en todo el radar estos radares están puestos a postísima pues no me apetece oiga podrías haber podrías haber tenido que recoger este en un sitio un poco menos mira lo tú que tengo que hackear hackealo no me han llegado a detectar está dentro de la zona pero no me han visto uuuh ¿puedo quedarme en el coche luego? no hay ningún garaje como en GTA eres hombre muerto soy el conductor joder ¿por qué has tardado tanto? ¿tienes coche? este está hecho una mierda no mis normas tu coche esto es así vale pues venga tío vamos ya el 0 cool sabe o sea el coche los agujeros de bala pues eso le pasa la plancha por encima un poco y ya está así vamos a llamar más la atención que la hostia por cierto pero coche mola cocción discreta madre mía hay un montón de cosas en el minimapa salte de la zona de búsqueda ocultate dándole al botoncito estoy jugando comando por cierto como es evidente si no ahí saldrían botones del teclado vale que me odio santo no sé qué significan la mitad de las cosas del minimapa bueno el control de policía es evidente ¿puedo esconderme en mitad de la puta calle? vale el problema ha sido eso quedarme en medio en la calle me ha cundido el pánico me ha podido la presión ahora voy a intentar hacer como que soy un conductor de verdad y no como una persona que está bajo la influencia de los efectos del alcohol es una idea y solamente tenía que haber empezado tirando a la derecha pero qué cojones a ver se aparco en el arcen y agacho la puñetera cabeza no le activo la alarma vale quedarse en medio de la puñetera calle por lo visto llama la atención no espérate me está detectando de todas oye ah vale están vigilando todos los coches sin bajarse del suyo aparentemente te voy a tirar por la derecha no hace falta que me pongas el tutorial otra vez juego ya sé que que ahí pues he sido un poco inútil la verdad lo admito podía haberlo hecho mejor pero entonces lo de ir disqueto de qué cojones me sirve si el policía va a seguir voy a ir tranquilamente si conduzco y de las mierdas pero es que hay controles en todas las puñeteras calles y por qué no podemos ir andando y ya está a ver a lo mejor si paso rápido ahí por nada extraño ningún policía se ha se ha percatado de absolutamente nada ahora mismo en lo que a ello respecta soy un soy un stuntman de esto soy un doble de las películas que me gusta hacer acrobacias con el coche a dónde tengo que llegar siquiera hay controles policiales en todas las puñeteras calles perdona la cafetería es un punto importante por lo visto en el minimapa podemos comprar donus para para distraer a la policía a lo mejor debe ser por eso por lo que me aparece el punto es una pizzería o bueno no debe ser aquí delante no sé por qué aparece en el minimapa a ver creo que la ruta la estoy viendo ya lo siento policía no puedo pasar de él esto es un laberinto y no me no no me lo sé a ver parece que al principio ir por la derecha es razonablemente efectivo todo lo que me siga para acercarme al objetivo está razonablemente bien la cafetería va a ser la clave de todo esto seguramente concedo en dirección contraria no llama la atención paso de todo a ver es por aquí y luego a la izquierda en lugar de a la derecha no sé por qué no sé por qué me gusta dar vueltas en círculo esto tiene mejor pinta ahora están apareciendo policías bien tengo que salir del área blanca pero hay un policía justo en esa zona que no está puesto para nada a posta hijo de perra este garaje es mío bien parece que por lo menos se han calmado las cosas la policía ya no me sigue activamente debo suponer quitar de medio por favor la gente ya no mira cuando cruza la calle y espérate porque este no era el punto al que tenía que ir de repente el punto se ha teletransportado 500 metros más para allá debe ser porque la idea es que el punto me señalaba una forma de salir del control policial y tengo que ir yo aquí donde ande sea bueno vamos a entregar al tío dios santo quitar de en medio vale ya vale hemos llegado está hecho vamos a vernos con unos tipos ahora no la cagues y 10 a 1 que hay algún vídeo que la cagamos de alguna forma pero si es Lucky Queen el jefe del club nos quiere no nos quiere a los dos te quiere a ti alguien lo sabía le juro que no sé lo que ha pasado se suponía que no habría nadie es una fábrica informatizada ¿no? me doy la vuelta y salta la alarma la poli llegó enseguida no pude silencio se acabó hijo al menos lo conseguí ¿no? es lo que importa tienes razón sin duda lo es por eso gira el mundo no hay mucho margen para cagarla lo entiendo señor Queen de veras pero no fui yo que la otra está bien ¿ya? has hablado con tu madre con tus amigos tu novia no señor tenía prisa eso está bien muy bien era predecible en absoluto ¿cuánto más tiempo necesitas para salir cagando leches de ahí? ¿eh? ¿no? dile a tu jefe que volveré a llamarle si necesito encargar otro reparto vale bien bueno el coche nos lo quedamos al fin y al cabo es lo que yo quería todo ha salido todo bien el puto lucky queen está a cargo del Chicago South Club esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro pero es lo que siempre he tratado de evitar nunca para no puede volver a ocurrir ya has terminado de hablar para ti mismo gracias mierda ¿creías que me parecería bien trabajar para el puto club? la pasta es la pasta tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero relájate mira puedo ponerte en contacto con este tipo te encontrará otros viajes mejores si quieres si claro no sé si los aceptaré pero dale mi nombre ¿quién le hace ascos a un dinero extra? y ya que preguntabas a Maurice le va bien en su nueva casa ¿cómo se llamaba tu nombre? nadie más creo que voy a agarrarme al tutorial este porque mientras estoy en el tutorial nadie más me va a hablar puedo consultar el progreso bla 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 lo de siempre creo que bueno como ya hemos podido ver Kleiner el del Half-Life se ha vuelto loco y se ha vuelto un mafioso con toda la ciudad aparentemente y no le gusta que la gente fracase pero bueno eso es como todos los jefes mafiosos es evidente que cuando vienen se reúnen contigo de que algo has hecho mal te puedes ir yendo puedes intentar escapar del país lo antes posible si quieren hablar contigo y alguien que tiene pinta de jefe mafioso o que es conocido por ser jefe mafioso lo único que van a intentar es matarte de la forma que sea y ya digo en este caso es Kleiner lo cual es un giro de guion no sabía que el juego este tenía que ver con la saga Half-Life Half-Life 3 confirmado es el Wast Dogs aparentemente en Valve ya no le apetece hacer juegos y aparentemente contrata a los de Ubisoft para hacerlos así que no me extrañaría nada que en algún momento apareciera por ahí Gordon Freeman y los alienígenas y que la historia tuviera un giro hacia lo extraño ya lo veremos probablemente en otro vídeo voy a cortar aquí creo que me han mandado a buscar a alguien para que me dé más misiones totalmente probablemente secundarias y nada más iré poco a poco ya digo iré actualizando si van saliendo nuevas versiones del parche lo digo parche es del mod del worst mod para mejorar los gráficos la verdad se nota bastante sobre todo de noche de noche la verdad es que los gráficos son bastante normalillos genéricos ahora están bastante mejorados nada tengo más que decir yo así que cortar vídeo y esas cosas nos vemos el próximo día hasta luego ¿verdad? todo ¿verdad? Gracias.